Pregúntale al doctor. Llega gracias a Incafarma. Doctor Ford, a consulta por favor. Muy bien amigos, nosotros vamos a tratar de responder algunas de las interrogantes de nuestro público. Vamos para allá. Hola señora, ¿cómo está? Bienvenida, muchas gracias. Cuéntenos su pregunta. Mucho gusto doctor. ¿El estrés puede alterar mi tiroides? Yo diría que sí. El estrés crónico, mal manejado, hace que nuestro organismo segregue sustancias para mantenernos muchísimo más alertas y activar nuestro metabolismo para responder más rápido ante situaciones. Señora, nosotros tenemos estrés agudo, por ejemplo. Cuando alguien lo va a atropellar un carro, escucha una frenada, ¿qué hace? Transpira, el corazón late, las pupilas se dilatan, todo eso porque hay una descarga de algunas sustancias en nuestro cuerpo para que nosotros respondamos ante ese estímulo de la mejor manera. ¿De acuerdo? Saltas, ¿no es cierto? Por ejemplo, saltas, salte, porque algo ha activado ese sistema. Dentro de ese sistema está el cortisol, la adrenalina y también hormonas tiroideas segregadas a través de una sustancia que se llama TSH, que es la hormona tiroestimulante, que estimula la producción de adrenalina, noradrenalina, serotonina, que nos ayudan a reaccionar. El estrés sí puede variar nuestro metabolismo, sí. Por eso es que también es causa de producir más colesterol, que dar gastritis, ardor en la boca y el estómago y secuelas como depresión, etc. Sí, sí puede pasar. Muchas gracias. Gracias. ¿Otra pregunta? Señora, ¿cómo está? Bienvenida, muchas gracias. A la orden. ¿Por qué dicen que no se debe tocar la cabeza a los recién nacidos? Lo que sucede, señora, es que todavía el recién nacido no ha terminado de juntar sus huesitos de la cabeza. Y si uno toca con mucho cuidado la zona central de la cabeza, va a notar que uno puede apretarla ahí y notar incluso hasta cómo late el cerebro, aunque parezca mentira. Eso se llama la glavela. Así, tiene ese nombre. Y hay glavelas, depende de la zona y la localización donde está. A través de la glavela usted sabe que se pueden incluso hacer ecografías cerebrales, porque hay un espacio, hay una ventana para permitir mirarlo. También un médico puede poner su estetoscopio y escuchar si es que hay algún soplito, alguna cosa, a nivel de la frontal. Y otra de las cosas es que, por ejemplo, cuando hay una hipertensión endocraniana, es decir, cuando ha aumentado la presión dentro del cerebro, esto está abultadito, que no debería estar. ¿De acuerdo? Por eso, no es que no se pueda tocar la cabeza de un bebito, hay que hacerlo con muchísimo cuidado. Gracias. Hola, señora, ¿cómo está? Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. Póngase un poquito ahí para escucharla. ¿Los cálculos renales siempre tienen que operarse? El doctor responderá a esta pregunta en el siguiente bloque. ¿Los cálculos renales siempre tienen que operarse? No es verdad. Los cálculos renales que se operan son realmente una mínima parte de los cálculos renales que no se operan. O sea, la verdad es que la gran mayoría de los casos se trata de un cálculo renal que tiene casi el tamaño de un arrocito. ¿De acuerdo? Que produce un dolor sumamente fuerte cuando migra del riñón hacia el ureter ahí y uno termina generalmente orinándolo. Pero a veces hay cálculos que son mucho más grandes y que requieren un examen, un trabajo que se llama litotrisis, es decir, romper ese cálculo en múltiples pedacitos para poder seguir eliminándolo. Ya cuando el cálculo es de este tamaño, tiene una forma de coral, bueno, en esos casos sí puede requerir cirugía y que son en realidad los mínimos, señora. Ah, muchas gracias. Gracias. Hola, otra preguntita. ¿Usted cómo está? Doctor, buenos días. Buenos días. ¿Cómo se contrae la verruga? Las verrugas, primero que nada, son un virus. Son un virus. Se contagia como se contagia en la gran mayoría de enfermedades, por contacto directo. Piel contra el virus. Más aún si uno tiene una heridita. Ahí entra el virus y comienza a generarse una verruga. El virus es tan conocido que se llama papovavirus o papilomavirus, si es que son verrugas de otro estilo. Pero son eso, infección viral. Y sí puede pasar que por intentar sacar una verruga, nosotros la sembremos en otro lado. Y luego la sembremos en otro lado y la sembremos en otro lado. Por eso es que no se debe hacer eso en casa. Lo ideal es acudir para un tratamiento de verrugas a un dermatólogo para hacerlo con las mejores posibilidades que no regrese. ¿De acuerdo? Muchas gracias, doctor. Gracias. Hola, ¿cómo le va? Doctor, buenos días. Buenas tardes. ¿Es cierto que oler alcohol quita los mareos? Lo que sucede con el alcohol es que siente uno que abre la nariz y que puede entrar más aire. Entonces, cuando uno acaba de vomitar o ha estado con náuseas, a la hora de tener el alcohol lo que hace es... Pero no es que sea el alcohol, yo creo que es el aire lo que nos ayuda. Pero que da cierto beneficio, entre comillas, pero yo creo que es más psicológico que otra cosa. Hay otras cosas que nos ayudan a quitar las náuseas, desde los antieméticos que se consumen, que deben ser prescritos por un médico, hasta de repente algunas terapias como, por ejemplo, si uno está con náuseas, lo mejor es no comer. Porque con náuseas uno come y de hecho va a terminar vomitando. Otra de las cosas es tomar líquidos, pero no líquidos así, gluk, 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 sino de a poquitos, de a poquitos, de a poquitos. Y poco a poco van a ir cediendo las náuseas. Dormir también ayuda a que se nos quiten las náuseas. Pero yo no creo que el alcohol olido nos vaya a quitar los mareos. Gracias doctor, gracias. Ya dejo con el micro un segundito. Y amigos, solamente con tres palabritas para recordar el programa que hemos hecho hoy y esperamos que les haya gustado. Hemos hablado de molestias comunes en las mujeres. ¿Qué pasa ahí abajo? Muchas mujeres creen que tener ciertas molestias es normal. No señora, ni tener más sangrado es normal, ni tener incontinencia urinaria es normal, ni tener picazón y molestias son normales. La idea señora es que entienda que hay que consultar al médico ante las molestias ahí abajo. ¿De acuerdo? En una divertidísima secuencia tuvimos la presencia de Natalia Málaga y Carla Cotito Rueda. Dime, ¿cuánto sabes en Doctor TV? La verdad que vimos el nivel de competencia que existe entre ellas y aprendimos un poquito sobre nutrición y salud. Acuérdese, dientes limpios y sanos con solo comer, aparte de lavarse los dientes, una manzana al día. Ayuda a limpiar los dientes. Muy bien. Y el doctor Fermín Silva, oftalmólogo, nos ayudó a entender qué cosa es el glaucoma. Es una de las primeras causas de pérdida de la visión. Y tiene síntomas, molestias en los ojos, ojo rojo, dolor de cabeza y asociado un poquito hipertensión, pueden ser signos claros de un glaucoma. Una visita al oftalmólogo, si usted siente molestias, lo puede salvar de la ceguera. Muy bien amigos, muchísimas gracias. Y también queremos aprovechar para agradecer a los alumnos de la Universidad San Juan Batista por su visita. Muy bien, amigos, por favor, siga comunicándose con nosotros a través de nuestra página web www.doctortv.com.p Muchísimas gracias, lindo programa hoy. Muchas gracias, chao, chao, nos vemos, adiós. Chao, gracias, gracias.